Muy buenas noches mi gente hermosa, ¿cómo estamos? Buenas noches, ya llegamos Juan Carlos, Hugo, juntos son solitarios Y su nueva, nueva generación Por ti, por ti, ya no lloro por ti Por ti, por ti, ya no sufro por ti Porque en esta vida siempre hay tristeza Llorando, sufriendo, yo te olvidaré Porque en esta vida siempre hay tristeza Llorando, sufriendo, yo te olvidaré Y baila y goza, señoras y señores Aquí está su nueva, nueva generación Zapatea, zapatea, zapatea Ya no, ya no, ya no me busques más ¿Por qué, por qué nuestro amor se acabó? Ya no sufres tanto, porque yo ya me voy El cariño que tuve aquí se terminó Ya no sufres tanto, porque yo ya me voy El cariño que tuve aquí se terminó Tranquilo, rico, comece abajo Y que suene como tú sabes Aquí estamos, aquí estamos Ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar ¿Cómo dice? No, 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 por favor, no, no, no ¿Quién fue, quién fue? Culpable fuiste tú No, 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 por favor, no, no, no ¿Quién fue, quién fue? Culpable fuiste tú Ahora Ya no me busques más ¿Por qué? Culpable fuiste tú ¿Qué, yo? ¿Cuándo? ¿Y con quién te callé? Lastimosamente Oye, eres un desgraciado Vamos, riva Cantando, cantando No, 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 no ¿Así? Por favor, no, no, no ¿Quién fue, quién fue? ¿Quién fue, culpable fuiste tú? No, 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 no Por favor, no, no, no ¿Quién fue, quién fue? Culpable fuiste tú ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sean todos nuevamente bienvenidos a este gran festejo A este gran oromástico Festejando al señor Norberto Mendoza Fuerte el aplauso para el compañero de esta noche, por favor Felicidades, felicidades ¡Sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba esa alegría! A ver dónde están las familias ¡Familia Flores! ¡Familia Mendoza! ¿Dónde están los compadres? ¡Arriba, che! ¡Bailadito, bailadito, bailadito! ¡Gosadito, gozadito, gozadito! Si eres el tema éxito número uno en todas las plataformas Solterito Libre para todos Solterito Libre para ti Soltera, gracias, pata, quizá tú, Susano Son las patas, rincú, Diosman, cuéntacos ¡Eso es! Soltera, gracias, pata, quizá tú, Susano Son las patas, rincú, Diosman, cuéntacos Yo soy solterita, yo no tengo dueño, ni agua ni paigua, yo no tengo trato Yo soy solterita, yo no tengo dueño, ni agua ni paigua, yo no tengo trato Yza, yza, zapateadito Yza, yza, zapateadito La canción no perdona en toda la plataforma, así es todo Bolivia Y la voz de Neri Coa Éxito solterito libre Y arriba en la mano todo el mundo, arriba en los brazos todo el mundo, arriba en la mano todo el mundo Ven a que lo bailes señores, éxito solterito libre Yza, familia, baila Ura y ma y un tango, haz tu risi a mí, dale a este casta, pa yamos a grispa Ura y ma y un tango, haz tu risi a mí, dale a este casta, pa yamos a grispa Amor Nikita, tarillas a mis pan, son con Anaita, huajas policiales Amor Nikita, tarillas a mis pan, son con Anaita, huajas policiales Y eso, y donde están las solteras, donde, donde están los solteros, donde, para mi solterito Arriba, arriba de solteras, y donde están las solteras, solteritos y los cholelitos arriba Yza, yza, zapateadito Yza, yza, zapateadito Yza, yza, zapateadito Yza, yza, zapateadito Yza, zapateadito Yza, zapateadito Hugo, juntos son, solitarios, y sus nuevas, nuevas Generación 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 Arriba, arriba Enseños estados con los elegantes, hoy en día, nueva generación Yza, a la luna me has dejado, trayendo las flores del canto Pero no me quedaré, negrito, y solo mis amores A la luna me has dejado, trayendo las flores del canto Pero no me quedaré, negrito, y solo mis amores Ay, ay, ay Zabateo, 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 zabateo Arriba, arriba Estos son los clásicos, eh, los clásicos de siempre Recuerditos, recuerditos Con los temitas, que me he enamorado Oye, arriba A, oye, Isabel Con ella es el ponteíto Vamos, vamos Para aquí, no A más galletas, risicho, trayendo las flores del canto ¿Y cómo dice? Y un tendente rico, azul, negrito, y solo mis amores Ay A más galletas, risicho, trayendo las flores del canto Y un tendente rico, azul, negrito, y solo mis amores Y esto es Solitarios Solitarios Y la nueva, nueva Generación Arriba, arriba Ese charanguito, Carlos Ese guitarrito, Hugo Vamos, vamos Esa batería, che ¿Dónde está Guido? ¿Dónde está Guido? ¿Ese punteíto? Ay, amigo James A la luna me has dejado Trayendo las flores del canto Pero no me quedaré Negrito y solo mis amores Negrito y A la luna me has dejado Trayendo las flores del canto Pero no me quedaré Negrito y solo mis amores A la luna me has dejado Para Jamex Vamos el baterista Más alegría Movita los sombritos Eso ¡Qué bonito es eso! ¡Dale Ricky! ¡Dale Ricky! ¿Dónde están las solteras esta noche? ¡Que levanten los manos! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba, arriba! ¡Qué bonito! Vamos a cantar Neri Vamos a cantar Mari Esas chelitas, ¿eh? ¿Cómo dice? Ambos tenemos labios mentirosos Así Ambos hicimos falsos juramentos ¡Vamos, cantamos! Ambos tenemos labios mentirosos Ambos hicimos falsos juramentos ¿Cómo dice? Corazón de piedra Amor despierado Tú no comprendes lo que es el cariño ¡No, Alberto! Corazón de piedra Amor despierado Tú no comprendes lo que es el cariño ¡Y eso! ¡Esta canción es que me enamorado! ¡Morberto y Isabel! Recordando estos recuerditos ¿Sí o no, Richard? ¡Oh, Alberto era solterito Enamorándose de ella! ¡Eso! Enamorando, enamorando Y festejando el amor Con tantitas canciones ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, familia Flores! ¡Qué baila, familia Flores! ¡Vamos, Mendoza! ¡Qué bonito! ¡Familia Mendoza está bien! Si tu corazón fuera a ti, adoración ¡Mi amor! No lloraría por ti ¡Unito más! Si tu corazón fuera a ti, adoración ¡Lo cantamos! No lloraría yo por tu gestión ¡Chapatea! Corazón de piedra Amor despiadado Tu no comprendes lo que es el cariño ¡Ajá! Corazón de piedra Amor despiadado Tu no comprendes lo que es el cariño ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, don Alberto, su esposa! ¿Dónde está la familia Coa? ¿Dónde está la familia gente de Postolo? ¡Ay o no hay! ¡Dale a baila! ¡La gente de Chimuri! ¡Arriba, arriba, mi gente de Postolo! ¡Za y sa! ¡Zapateadito! ¡Za y sa! ¡Zapateadito! ¡Familia Mendoza! ¡Gente de Piosera! ¡Bienvenidos! ¡Gente de Piosera, qué bonito, eh! ¡Arriba, la palpita! ¡Zapateando, zapateando! ¡Vamos a tomar la cervecita, eh! ¡Salud, salud! Ambos tenemos labios mentirosos Ambos hicimos falsos juramentos ¡Unito más! Ambos tenemos labios mentirosos Ambos hicimos falsos juramentos Corazón de piedra, amor desperado Tú no podrás lo que es el cariño ¡Cantando! Corazón de piedra, amor desperado Tú no comprendes lo que es el cariño ¡Una vuelticita, vuelticita! ¡Una vuelticita, vuelticita! ¡Esa vuelticita, vuelticita! ¡Una vuelticita, Alberto! ¡Que baile, que baile! ¡Sigue los recuerditos, los recuerditos, los clásicos de siempre! ¡Aquí va la cerveza! ¡Dole ya su cervecita, eso! ¡Que tome seco! ¡Dale, Don Alberto, dale, dale! Sabes que te quiero, sabes que te amo Otra palita al alma, no va a corazones ¡Después de agosto te cobran pensiones! ¡Oye! ¡Oye Richard! ¡Dive, dime, dime! ¡Después de agosto! ¡Qué cosa! ¡Viene el disgusto! ¡Uy! ¡Y luego dice que dejemos pasar pensiones! ¡Oye! ¡La mujer es factura! ¡Factura! ¡Por si acaso, por si acaso! ¡Arriba, arriba! ¡Zapatito, zapatito, zapatito, zapatito! ¡Turas patatito, zapatito, 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 zapatito! ¡Juanqui! ¡Que suene, que suene! ¡Suelta! ¡Y ese boteo, Viro! ¡Vamos, Vibito! ¡Qué bonito, eh! ¡Y ese guitarrito, Hugo! ¡Dónde está James, el baterista! ¡Vamos! Oye Richard, no sabes trabajar Yo sé trabajar, sé lavar, sé cocinar ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? No, no, no Solo te quiero a vos, mi amor ¡Suelta a vos! ¡Aguante los tórtolos! ¡Arriba, marido! ¡Arriba los tórtolos! ¡Vamos, Marisela! Sabes que te quiero, sabes que te amo Con rodito el alma, roba corazones Después de Dios, tú te cobro pensiones ¡Como dice! Sabes que te quiero, sabes que te amo Con rodito el alma, roba corazones Después de Dios, tú te cobro pensiones ¡Muchas gracias a Don Alberto! ¡Muchas gracias a la familia Flores, familia Mendoza! ¡Le saludo! Señor Isabel, gracias también por la confianza ¡Don Alberto! ¡Feliz cumpleaños, felicidades! ¡Dios me lo bendiga! ¡Este show exclusivo! ¡Para vos y toda tu familia! ¡Gracias! ¡Fuerte los sabrosos para su pareja! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuerte los sabrosos para su pareja! ¡Fuerte los sabrosos para su pareja! ¡Fuerte los sabrosos para su pareja!